Nicolás, muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. La situación de nunca acabar en los hospitales de la red prestacional de E-Salud Lambayeque. Nosotros hemos llegado, Nicolás, hasta los exteriores de la Casa Comunal de la Juventud, donde funcionan ambientes del Hospital Nailán de E-Salud, que cada 25 de cada mes, lamentablemente, la situación es mucho más caótica, porque centenares de pacientes pernoctan, llegan desde horas de la madrugada para alcanzar cupos de las citas médicas. Sin embargo, gran mayoría de ellos se quedan sin poder acceder. Pacientes que llevan tres, cuatro meses, hasta un año, a la espera de poder obtener estas citas. Ellos tienen que llevar, colocar cartones sobre las veredas para poder sentarse, para poder pernoctar y, de esta manera, alcanzar un cupo. Sin embargo, esta situación es la de nunca acabar. Los pacientes de este Hospital Nailán de E-Salud están reclamando por la falta de cupos para las citas médicas. Escuchemos sus declaraciones. Desde las seis y media de la mañana. ¿Para qué especialidad? Medicina interna. Ya no hay cita de acá hasta el próximo 25 de octubre. E-Salud nos tiene tan abandonados a la gente adulta. ¿Cuánto tiempo, señor, usted está esperando poder obtener? Tres meses a sacar una referencia de acá para el Manzor hasta el 29 de noviembre. E-Salud nos tiene, pero ya totalmente abandonados. Vengo para sacar para terapias, para ecografía de mama, para radios X. Ni uno me han dado que dice que a partir del 15. Ya tengo con esta dolencia como tres meses y ni uno me da. El doctor el día, el sábado que me fui, que me atendió Medicina General, me dice que venga temprano el día lunes. Una mala información. Vengo acá que no que a partir del 15. Deberían darme una buena información, señorita. A partir, mira, de cuatro de la mañana parada y para que me vaya a mi casa y siga con el dolor. Nada, nada me han dado. Cuatro de la mañana desde Reque. Imagínense, acá con todo el frío, con los salones que me duelen y no me han atendido. ¿Para qué especialidad? Vengo para ecografía de mama, para Radio X y no me han dicho a dónde voy a sacar, cuándo debo de venir. Nada, 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 señorita. Una mala información, un maltrato. Uno por aquí, por allá, pero ni siquiera, uno se echa la pelota. Vaya por acá, vaya por ahí. Y se enojan todavía, señorita. ¿Cuánto tiempo usted espera, no necesitan? Ya, más de cuatro meses, señorita. Cuatro meses y hasta ahorita nada, no nos atiende. Nicolás, hemos escuchado las declaraciones de pacientes que llegan cada mes, cada 25 de cada mes, que se aperturan estas citas médicas y que es la misma situación que ellos tienen. Se agota inmediatamente las citas para, o en este caso, acceder a estos cupos de cardiología, medicina general, osteomología, laboratorio clínico. Ya no hay cupos, solamente llegan a dar hasta 30 o 50 cupos para los pacientes. Y en la red prestacional, o solo hablando del hospital Nailán, son cerca de 132 mil pacientes adscritos. En este caso, solo hablamos del Nailán, Nicolás. Lamentable esta situación porque vemos a personas que no tienen, son adultos mayores, que no tienen buenas posibilidades para poder caminar. Personas que llegan a sencillas de rueda, con muletas, con bastones. Sin embargo, es el trato inhumano que ellos reciben y que exigen una inmediata solución. La situación cada vez se agudiza mucho más porque en este hospital, solo si lo ponemos en contexto brevemente, Nicolás, solo existe un radiólogo y un ecógrafo para esta cantidad de pacientes. Por lo que constantemente se da esta problemática en este hospital, como en los demás hospitales de la misma red prestacional de salud. Esta es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Éxitos Informa, Noelia Bracamonte.